Hoy no tenemos segmento de política a otro nivel porque el encargado de ese segmento hoy es nuestro invitado aquí en Contacto Diario. De verdad que para nosotros es de mucha satisfacción tenerlo como invitado en el día de hoy y en las condiciones que él está aquí. Porque nosotros hemos mantenido durante mucho tiempo diciendo en este espacio de que San Francisco de Macorís, la región del Nordeste, necesita tener una voz en una de las instituciones donde se toman las decisiones en este país. Y yo creo que ciertamente este pudiera ser el momento de tener nuestros representantes genuinos y precisamente en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Así que está con nosotros encargado invitado hoy quien aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana nuestro amigo y hermano y compañero Ramón Antigua. Hermanos, saludos, bienvenido a Contacto Diario en su condición de invitado por segunda vez como invitado en este espacio. Gracias, gracias. Antigua, la intención nuestra de Sergio, nosotros y el equipo de producción de Contacto Diario de tenerlo hoy como invitado es hablar un poco sobre sus aspiraciones a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y me quisiéramos de entrada, ¿por qué Ramón Antigua, aparte de lo que yo he dicho y lo voy a mantener diciendo siempre, de que nosotros necesitamos tener una voz en una de las instituciones donde se toman las decisiones en este país? ¿Por qué el interés de Antigua de ser parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Saludos a Génesis que se ponga... Sí, atención, atención, telenor.com, atención, Génesis. Portal, portal, portal. Correcto, el portal. Y que titule bien. Sí. Sí, sí. Y que titule bien, que el título es lo que determina el interés de la lectura. Que esto es lo que va a Génesis para el corte, ¿verdad? Sí. Nosotros aspiramos a la Cámara de Cuentas en esta oportunidad por segunda vez. Creemos que tenemos las condiciones, la calidad, el conocimiento, la experiencia, como para poder ir a hacer un aporte al buen funcionamiento de este órgano de control del Estado. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue clara en 1854, apenas 10 años después de la independencia nacional. La Cámara de Cuentas tiene ese fundamento en un reporte o informe que hizo Juan Pablo Duarte en el proceso de la independencia para informar respecto a unos 32 pesos dominicanos que le habían dado como contribución y él presentó detallado en qué gastó cada centavo de eso. De ahí comienza... Esa era un dineral. Sí, comienza a nacer en 1844, nace la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas hoy subsiste, existe, está establecida en la Constitución de la República, es un órgano constitucional con autonomía presupuestaria y administrativa. Es responsable y tiene por competencia la Cámara de Cuentas el control y auditoría externa de los recursos de Estado puestos en manos de cualquier institución o persona física. La Cámara de Cuentas es el órgano responsable de crear las condiciones del Consejo Nacional de Control para establecer los procesos y procedimientos que regulen el registro, manejo y el sistema de reportería o de informes que deben dar los que manejan recursos del Estado puestos por esto y que están establecidos en el presupuesto. De forma que la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad y la competencia de auditar cualquier institución o persona que reciba un centavo del presupuesto de la Nación. Ustedes pudieran pensar, bueno, pero eso es lo que hace la Cámara de Cuentas. Es probable que sea la razón por la que nosotros aspiramos a ir a ese órgano de control de manera constitucional que para hacer los aportes del lugar. Existe en contraposición, pero de manera vinculante a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República Dominicana. Pero la Contraloría General de la República, que está creada por la Ley 11.14, tiene por responsabilidad el operativizar los procesos, los registros, la auditoría interna, el día a día. La Contraloría maneja o controla lo que tiene que ver con las operaciones de día a día, repito, en las instituciones o donde quiera que se... las instituciones del Estado específicamente. Derogar los presupuestos, o sea, ponerlo en cuartos o en la mano donde tiene que ponerlo. Eso es lo que hace la Contraloría. La Contraloría tiene que ver con la parte activa, que es una de las cosas que habría que pensar, repensar para reformar la propia Ley 10.04, que es que la Cámara de Cuentas, y tú, como dije yo una vez en una exposición, que una de las razones también por la que aspiro es que esta es la, lo decía al principio, esta es la segunda vez. La anterior vez, en el 2017, nosotros llegamos a ser de 279 evaluados, nosotros llegamos a ser uno de los 15 últimos, dentro de los cuales se decidió elegir a los 5 que hay. Es importante hacer hincapié en esa partecita antigua, que esta es la segunda vez que Antigua Aspira, y la primera vez que lo hizo, tuvo una excelente participación, porque estuvo dentro de los 15. 15, dentro de esos 15 eligieron a los 5 que proyectan. Correctamente, o sea, que esta es una segunda oportunidad, extraordinaria la oportunidad que tenemos nosotros en la región del Noreste, específicamente aquí en la provincia de Duarte, de que una vez más Antigua Aspira y que pueda ser exitosa la aspiración. Viendo el origen de la Cámara de Cuentas y vemos la purcritud y la seriedad con que se dio su inicio, la aspiración de Antigua sería para que esos traspisos que ha tenido la Cámara de Cuentas y esa entrega que ha tenido el Estado, o sea, que ha sido prácticamente un sello homogomígrafo de los gobiernos pasados y no al origen, como lo narra nuestro amigo, cuando dice que fue cuando Juan Pablo Duarte dijo, esto me quedó, esto yo lo voy a devolver, porque esto es del pueblo, porque yo tengo que decir al pueblo, ¿dónde gasté cada centavo? ¿Creen que necesita ese saneamiento que parece la aspiración de Antigua a pertenecer a esa importante, a esa importante institución de la República? Así es, doctor. La Cámara de Cuentas, que digo que de la parte que hay que reformar es que la Cámara de Cuentas, como dije yo en la exposición anterior, en el año 2017, la Cámara de Cuentas es, y es un término quizá mal pronunciado por mí, pero es un término que usa mucho el doctor, los médicos, es post-mortem. O sea, la Cámara de Cuentas actualmente actúa después que se ha cometido, por decirlo así, la irregularidad. O sea, la Contraloría tiene que ver con la auditoría, el control y el registro de lo que se está haciendo hoy. La Cámara de Cuentas es de lo que se hizo hoy, que hay que revisar o auditar mañana. De forma, y por eso usted ve en la lentitud del sistema operativo de la Cámara de Cuentas, la República Dominicana, porque la Cámara audita, está supuesta a auditar la ejecución presupuestaria del año 2019. Entonces, eso es lo que hay que corregir, según su planteamiento. Sí, son de las cosas que hay que reformar en la ley. Porque si hubiera un seguimiento constante por parte de la Cámara de Cuentas, no hubiera que llegar a esa situación. Y en el último de los casos, Víctor y amigo inteligente, por lo menos más activa, porque la Cámara de Cuentas, por lo general, hace auditoría a cinco años de gestión o cuatro años de gestión anterior. Por ejemplo, es posible que ahora se comiencen a trabajar los casos del 2016, a ver cómo operaba tal institución, cómo fue el proceso, el procedimiento usado para la ejecución presupuestaria de cualquier institución, del año 2017. Entonces, ya tenemos tres años. Yo viví una experiencia en las jurisdicciones inmobiliarias, señores, que en el 2012, cuando llegamos a hacer las funciones de administrador de las jurisdicciones inmobiliarias, solicitamos una auditoría por los anteriores cinco años. Debo decirles que en el 2014 rindieron el informe. En el 2014 rindieron el informe. Y fue el 2012, el 2013 y el tres años después. Y oye que de las cosas también que hay que reformar en el proceso, en los procedimientos de la Cámara de Cuentas. Oye cómo se hace en la práctica. La Cámara de Cuentas hace la auditoría. Primero, hay que solicitársela. La ley establece que ellos pueden ir a investigar, a auditar, a revisar. Y es como debiera ser. Es como debiera ser y es lo que manda la ley. Ahora, en la práctica, se espera que el funcionario o el Ministerio Público u otra institución pudiera solicitarla. O la solicita. A los tres años, te informan, te dan un preliminar, le llaman. Pero oye qué chulería, que fue lo que yo viví en la jurisdicción inmobiliaria. Ellos me mandaron el informe, el informe preliminar, para que yo revisara, en mi condición de administrador de la jurisdicción inmobiliaria, qué podía, cuál era la opinión que yo tenía respecto a esa acción o esa actividad económica. Entonces yo, que fui que la mandé a hacer, justifico o no justifico eso. Y entonces ellos arreglan esa observación, ese llamado o esa irregularidad que encontraron en la auditoría. O sea, que el que la manda a hacer, puede, tiene la calidad para justificar o no. Eso que se plantea. Entonces, la Cámara de Cuentas requiere de un proceso, primero, hay que trabajar tres temas. El tema de recursos humanos, los recursos económicos y el tema de tecnología. Con el tema de tecnología es necesario vincular la Cámara de Cuentas con todos los procesos de todas las instituciones o personas que reciben y manejan recursos del Estado. Y me paso a explicar, dice un amigo mío. La Cámara de Cuentas no tiene, en principio, ninguna vinculación con el sistema operativo del Ministerio de Salud Pública. Y debe haber, debe haber una vinculación, ahora en el momento de la tecnología, que permita que la Cámara de Cuentas a tiempo pudiera irse dando cuenta de situaciones que están cometiéndose o que pueden estar siendo irregular. La Contraloría es el órgano activo, dijimos, ¿verdad? La Contraloría es la que debe hacer auditoría en el momento. Pero la Cámara de Cuentas cuando llega a auditar una institución del Estado, llega a nuevas, como si fuera en 1960, a papeles. Porque no hay una triangulación entre los procesos de la Cámara de Cuentas y por ley, por la ley 10.04, la Cámara de Cuentas es el órgano responsable con competencia de crear todos los procesos de control, manejo de los recursos del Estado. Antigua, entonces, viendo esa exposición que usted nos hace, el interés suyo de pertenecer, ser parte de la Cámara de Cuentas y los aportes que haría inmediatamente llegue a la Cámara de Cuentas, ¿a qué atribuye Antigua, sin haber llegado a la Cámara de Cuentas, que esta sea la forma de actuar de la Cámara de Cuentas cuando es un organismo tan importante donde está llamado a vigilar, a supervigilar todas las instituciones del Estado, claro que manejan recursos salidos del presupuesto de la Nación. O sea, ¿a qué se debe? Que tal vez no se le dé la importancia que debe revestir esta institución como órgano supervisor. Bueno, el tema político tiene un impacto. Lo que tiene que ver con los que han pasado, la mayoría los he escuchado en los últimos 10 años, 15 años, hablar a los presidentes de la Cámara de Cuentas, hablar de falta de recursos. Particularmente, ahora mismo la Cámara de Cuentas tiene un presupuesto de 700 millones de pesos para el año 2020. ¿Pudiera ser y sería necesario? ¿Es mucho o es poco? Pienso que es poco. Ahora, está mal la efectividad del impacto de esos recursos está siendo muy mínimo, pero por un tema de manejo, porque la Cámara de Cuentas no produce nada, es simplemente nómina. Entonces, ¿en qué, además de la nómina o cuáles son los salarios o qué es lo que se está haciendo con esos recursos? Que no hay auditores. Es lo que escucho a los presidentes pasados y el actual de la Cámara de Cuentas. Que no hay recursos para nombrar auditores. Que no hay recursos para transporte o para movilizar a los auditores. Y pienso, estando ahí, habría que ver si es necesario, pero creo que sí, que puede ser necesario que haya mayor disponibilidad de dinero en el presupuesto asignado a la Cámara de Cuentas. Pero lo que parece ser es que hay una poca efectividad en la aplicación o el uso de esos recursos. En la aplicación o el uso de esos recursos para que haya la cantidad de auditores necesarios como para poder auditar a todas las instituciones del Estado. Aquí se hacen 100 o 200 auditorías por año. Pero hay 386 instituciones y esas 200 auditorías que puedan hacerse, que no llegan a 200, en el 95% son ayuntamientos. Por lo general, ayuntamientos pequeños. Nunca se ha auditado el Ayuntamiento del Distrito Nacional. No se ha auditado el Ayuntamiento de Santo Domingo. No es verdad. Ustedes recordarán los trabajos que dio a auditar el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en un momento. O sea, son ayuntamientos pequeños y el 90%, 95% de la programación de las auditorías del año están enfocadas en los ayuntamientos. Sin embargo, hay 386 instituciones grandes del Estado Dominicano. ¿No se ha hecho una auditoría del Poder Judicial nunca? De la Cámara de Cuentas per se. ¿Al mismo Ministerio Público? Antigua, como miembro de la Cámara de Cuentas mañana, ya se eligió la Cámara de Cuentas y Ramón Antigua es parte, ¿verdad? Representantes geninos de la región del Nordeste, por primera vez en una institución, un órgano, ¿verdad? Donde, como yo digo, donde se toman decisiones. Antigua es parte de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál sería la primera sugerencia, dentro de tantas que usted nos ha expuesto aquí, que es necesario que se tomen en la Cámara de Cuentas? ¿Cuál sería, por ejemplo, la primera o la segunda sugerencia que haría Antigua para que se pongan en práctica y que realmente la Cámara pueda cumplir con lo que tiene que hacer como institución supervisora? Revisar la estructura del recurso humano. La Cámara de Cuentas es recurso humano y tecnología. Recurso humano y tecnología. Eso es lo que te va a permitir saber si te da o no te da el dinero que te tienen asignado. Entonces, lo primero que haría sería trabajar en el tema de la estructuración de una organización funcional, productiva y efectiva en el recurso humano para poder programar auditorías en el tiempo y la mayor cantidad de auditorías con la mayor efectividad posible. Con la mayor efectividad posible. Porque, y lo segundo, sería el tema de tecnología. Revisar cuál es la estructura tecnológica que tiene la Cámara de Cuentas como para poder dar asistencia, dar servicio o cumplir a cabalidad con las atribuciones y competencias que le establece la Constitución y la Ley 10.04. ¿Cuándo, Antigua, inician las evaluaciones de los que aspiran a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Hasta el día de mañana, viernes 23, se está recibiendo en la Comisión Permanente, ahí sí, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una comisión que le llaman Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara Diputados. Se está recibiendo hasta mañana los currículum o propuestas de los aspirantes. Yo deposité el lunes para mañana a las seis de la tarde termine ese proceso. A partir de ahí, la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas se aboca a organizar esos expedientes, esos expedientes, esas solicitudes o propuestas, mejor dicho, y entonces propone, se propone un proceso de evaluación y entrevista a cada uno de los que salgan, de los que hayan calificado en la propuesta, en la papelería. Este sí, este le falta, este le sobra, este no califica, entonces queda una cantidad. Ahora hay algo poco raro, y es que hay ciento y pico de personas. En el 2017 hubo 279. Ahora hay menos aspirantes. Ahora hay menos aspirantes, no sé por qué. ¿Será porque el compromiso es mayor? Porque se está viendo que realmente hay una labor que hacer y tal vez esa gran cantidad que hace cuatro años va a aparecer. Y luce que lo que estamos viendo en el nuevo gobierno, que va a haber vigilancia sobre eso, o sea que se ven buenos agudios. A eso me iba a referir, doctor, es que probablemente al tener el presidente de la República, Luis Sabinader, una posición tan rígida respecto al tema de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado, quizá haya gente que haya entendido, bueno, eso va a estar muy cerrado. Yo no puedo cumplir, yo no soy honesto. Yo no puedo cumplir. Quizás. Entonces, luego la Cámara de Diputados, a través de la comisión, se aboca a evaluar. Llaman y tú vas y hacen una exposición, la anterior vez fue de cinco minutos, y entonces esa comisión elige, lleva al pleno de la Cámara de Diputados a los de mayor calificación en esa exposición. La Cámara de Diputados elabora cinco ternas, le hace 15 personas, del total de propuestos o de aspirantes, se reducen a 15 en la Cámara de Diputados en el pleno, y el pleno entonces coge esos 15 y de esos 15 lo conforma en cinco ternas, cada una de tres, si son ternas, y los envía al Senado. El Senado entonces de esos 15, y comillo, escoge los cinco que van a ser miembros de la Cámara de Cuentas. Comillo, porque por una práctica medio chévere de los órganos de control aquí en República Dominicana, las ternas se componen por tres y generalmente el Senado escoge el uno, el uno, el uno, el que vaya en el número uno. Lo correcto fuera, y lo que manda la ley y la Constitución es que el Senado de esos 15 elija cinco, no importa el lugar donde hayan subido al Senado en la composición de la ternas. Y ahí ya salen elegidos o electos o excluidos los cinco miembros de la Cámara de Cuentas que tienen por el mandato de la Constitución y la ley un periodo de cuatro años igual que la del presidente. O sea que el presidente Luis Sabinader ahora en su gestión del 2020-2024, la gestión de la Cámara de Cuentas termina prácticamente con el fin de la gestión del presidente Luis Sabinader. Entonces, miren, esta es la segunda vez que Antigua viene a Contacto Diario en calidad de invitado porque los otros jueves Antigua viene ya como parte del segmento de, tocando esos temas políticos que con mucha capacidad y muchas habilidades por Antigua tiene esa condición. Yo espero que la tercera vez que usted venga como invitado a Contacto Diario sea miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y desde aquí yo quiero seguir invitando a usted que no está viendo a que de alguna manera usted puede contribuir y alimentar el hecho de que cuando se estén evaluando los miembros, los que aspiran a ser miembro de la Cámara de Cuentas, pues uno de esos cinco sea Ramón Antigua. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, la Universidad Católica Andorrestana y la Iglesia Católica, el Obispado de San Francisco de Macorís y otras instituciones de prestigio se han estado identificando con esta propuesta de Ramón Antigua de ser miembro a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No pidiendo eso a lo antiguo, esas instituciones identificándose y apoyando la intención de que Antigua sea miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y yo me siento satisfecho porque me he mantenido diciendo hace mucho tiempo que San Francisco de Macorís, la región del Nordeste, debe tener un representante genuino ahí en una de esas instituciones donde se toma de manera que esperamos que este es el momento de que Ramón Antigua sea parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Esta es la segunda oportunidad que tiene. En la primera tuvo una destacadísima participación y ahí están los numeritos. Así que sea usted el jurado y permita que Ramón Antigua sea miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Mira, para Génesis, nosotros tenemos, repito los tres puntos. El tema, trabajar de manera puntual en el tema de recursos humanos, tecnología y en el tema del presupuesto de la Cámara de Cuentas. Decir que nosotros somos propuestos, entre otras, por la Iglesia Católica y la persona jurídica del Obispado. Tenemos el privilegio de ser propuesto por Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Por Obispo Emérito. Por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, mi universidad, por el Colegio de Abogados, el Instituto de Contadores Públicos autorizado, la Federación Dominicana de Comerciantes, por el Colegio Médico Dominicano, por la ADP, por la Cámara de Comercio de la Provincia de Duarte, por la Cooperativa San Francisco, por la Federación de Comerciantes Dominicano, por la UCENOR, Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, por la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, el Club El Mayorista, el Club de Leones, entre otras tantas instituciones que nos proponen al miembro de la Cámara de Cuentas, apadrinado por el señor senador de la Provincia de Duarte, el senador de la Provincia de Duarte, Franklin Romero, y el diputado Nicolás Hidalgo. ¿Qué más necesitamos? Las oraciones de nosotros también. Corre, ya Monseñor, está a cargo de coordinar eso. ¿Qué necesitamos? Que en la evaluación que se estará llevando a cabo próximamente, pues Antigua tenga una destacada participación como la que estuvo hace cuatro años. Antigua, gracias por estar con nosotros. Reiterar que la próxima invitación será ya como miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Y a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, ha tratado de hacer con la mayor otestividad posible. Así que no le cambien porque en breve estaremos de regreso.